Marzo de 25, 2019 by money vidente cero comentarios excelente día amigos que sea un día lleno de sueños y pronto se hagan realidad. Recuerden siempre sonreír. Los números de suerte el día de hoy son 06, 21, 33 los signos con más suerte en este día son acuario, tauro y sagitario. El color que atraerá la suerte es el azul. Día 25 de marzo, día de los sueños y tienes fe se pueden hacer realidad. Amigos, la recomendación para este día es pedir con mucha fe aquello que anhelamos, escribirlo en un papelito y guardarlo en nuestra cartera. Consejo, combina los números de la suerte que te doy con tu fecha de nacimiento y será más efectivo. Aquí puedes ver el horoscopo de este día. Click aquí.